Música Comenzamos Viva Misiones, hoy estamos en la ciudad de Garupá, en la costanera Y ustedes ven que maravilloso paisaje también en estos días ya de invierno Se pueden observar en este lugar de la provincia, del departamento capital Muy cerca de la ciudad de Posadas Y también una buena oportunidad para aquellos que vienen de otros puntos de la provincia A visitar la ciudad de Posadas y por qué no también a los turistas Que ya los estamos empezando a recibir porque falta poco para el mes de julio Hay gente inclusive que puede adelantar sus vacaciones Y se organiza para venir a visitar familiares, amigos O simplemente eligió nuestro destino como el preferido para estas vacaciones de invierno Hoy tenemos novedades con respecto a eso Y por otra parte también todo lo que va a acontecer en los próximos fines de semana Aquí en la Tierra Colorada Comenzamos Viva Misiones, lo hacemos con ustedes como siempre por el 12 Y en esta edición de Viva Misiones, horario especial de las 22.30 Solamente por este viernes Vamos a compartir una invitación de lo que va a ocurrir en los primeros días de vacaciones de julio 7 y 8 puntualmente en Capiobí Se realiza la séptima edición de la Fiesta Provincial del Turismo Rural Que tiene sus características propias Es ideal que ustedes se puedan organizar Se vayan ese fin de semana a Capiobí Al Polideportivo Donde van a disfrutar sobre todo de los sabores típicos De nuestras colonias, de nuestra gente Y por otra parte también shows musicales Todo esto en la Fiesta de Turismo Rural 7 y 8 de julio en Capiobí En el Polideportivo Municipal Y ya que estamos recorriendo ese punto de la provincia ¿Por qué no descubrimos cuáles son las propuestas turísticas justamente que tiene este lugar? Vamos a conocer el Pesca y Pague el Pacú Una propuesta de lunes a sábado A partir de las 14 horas hasta las 19 Puede venir cualquiera de estos días Simplemente tengan en cuenta que tienen que llevar los elementos de pesca La verdad que pasamos una tarde muy pero muy divertida Y vimos como también la pasaba muy bien la gente que estaba en el Pesca y Pague el Pacú de Capiobí Es un emprendimiento familiar Se empezó a hacer, viste, con los ingresos de la huerta Se empezó a hacer esto, había muchos bañados Entonces bueno, para utilizar todo Suficiente agua había Así que bueno, se empezó a hacer en el 98 O sea que estamos ya 20 años con esto Y la verdad que es un... Es algo muy lindo porque trata siempre con gente Lo que a mí me encanta Y bueno, viene la gente, pescan, otro no pesca Y bueno, es para pasar el rato Viene con su mate, su silleta y bueno Hola, Ernesto Ernesto ¿Acompañado por? Mi ingenio Bautista ¿De dónde son? De Puerto Rico ¿Vienen los sábados siempre? Descanso nomás, a la tarde, sí Para pasar un rato ¿Siempre los sábados es tu día elegido? No, entre semana si tengo libre Las veces que podemos, venimos Bueno, nos acercamos a los pescadores Que se llevan siempre varias piezas acá del estanque Me dijeron, en el Pacú Sí, la verdad que siempre que venimos a pescar Siempre sacamos 3, 4 piezas, 5 a veces Vivimos acá cerca, en Puerto Rico Nada más son 15 kilómetros Para mí es venir y despejarme de todo Es mi hobby, venir a pescar Me alejo de todo ¿Y ese bien? Sí, a mí sí La verdad que sí La naturaleza va a robar Bueno, acá tenemos un ejemplar ¿Se saca, se saca? Se saca De que se saca, se saca Pero también van algunos Vienen y van y no llevan nada Bueno, hay que insistir Hay que insistir ¿Qué ejemplar es este? Este es un Pacú Después se pesa y bueno Y se paga lo que se pesa Lo que se pesa ¿Cuánto? 100 pesos el kilo Perfecto Seguimos por acá Vamos a hablar con el amigo Que está pescando con caña ¿No? Sí Yo desde que me acostumbré con el ril Pesco con las cañas A veces vengo y no saco nada Pero me divierto igual ¿Hace bien? Sí Por lo menos uno se relaja Uno está tranquilo Es una forma de estar con la naturaleza Y te vas a pasarla bien Pasarla bien, sí Cuando queremos comer pescado Pesco, venimos acá Y si sacamos, comemos Y si no Compramos Compramos, sí ¿Cuál es tu nombre? Nayara Namorna Aguirre ¿Y cuántos años tenés Nayara? Sí ¿Tres añitos? Sí ¿Y te gusta pescar? ¿Qué venís a hacer acá con tu papá y tu mamá? Yo vine a pescar ¿Te gusta pescar? Sí ¿Por qué? Contame por qué Y porque me ha dado pescado Bueno, ¿pescando en familia? Sí, pescando en familia Pasando un sábado de tarde diferente ¿Vienen siempre? Sí, siempre, siempre, siempre Somos vecinos del lugar y siempre venimos ¿Y por qué eligen esta actividad? Venimos a tomar unos tereré A charlar un poco Pescar unos pescaditos Y mañana hacer un fritito Algo así Qué buen plan, qué buen menú, ¿eh? Claro, claro De acá sacamos a la parrilla Y nada más sano que comer pescado también Sí, exacto, exacto Hace bien Bueno, contanos de tu pequeña Que se habla todo A ver, contanos cuántos años tiene Y cómo lo disfruta Sí, ella tiene tres años Sí, le gusta la pesca Ella es la que siempre está jeringando Como para venir Qué buen consejo para los padres, ¿no? Dejar los celulares Y la televisión Y venir a pescar, ¿eh? Sí, venir a charlar un rato Pasar un rato en familia Antes me iba a jugar al fútbol Por ahí los domingos, ahora no Ahora vengo de pesca Qué bueno Te extrañan los muchachos, lo único Sí, seguro, seguro, sí Ahora se van a acordar de mí ¿Cobran un ingreso? Se cobra un pequeño ingreso Para poder mantener el lugar en condiciones Es un lugar muy tranquilo Mucha gente viene y dice para descansar Y otro dice, no, cuando está nervioso va a pescar Y bueno, hay de todo Pero hace bien Hace bien A mí, por ejemplo Yo sí quiero pescar Tengo que ir a la mañana o al mediodía Porque a la tarde, imposible Porque tengo que estar Atendiendo Atendiendo, yendo y viniendo Y bueno, y así ¿Y a vos qué te pasa en esos momentos que tenés Propios, personales con la pesca? No, a mí me encanta Realmente a veces me hago hasta un mate Y me vengo a sentar acá abajo a la mañana También hago eso Esta calle en realidad es la calle San Alberto Que se puede en realidad llegar de Puerto Rico Cruzar Capiobismo O sea, y llegar a Cuchillas sin tener que tomar la ruta Y también estamos a 800 metros de la ruta 12, digamos La ubicación sería del mate de Capiobiciño Si venís de Capiobis antes del mate Doblás a la derecha 800 metros y ahí ya a la izquierda estamos O sea, que no hay mucho En una zona de colonia Pero donde se transita perfectamente bien Por las calles Sí, se transita muy bien Pasan muchos camiones con cargas Así que hay de todo Todo el que quiera es de lunes a sábado Todo el año A partir de las 2 de la tarde hasta las 7 Y todo el año Invierno, verano, siempre, siempre Invitar a todos a que vengan ahora en julio Por ejemplo, que se vienen las vacaciones Ah, sí, las vacaciones de julio Sí, estará abierto obviamente Todo el año está abierto Así que, bueno Todo el que pueda y quiera Que venga a disfrutar O por lo mínimo a conocer el lugar Es muy lindo ¿Qué les parece? Interesante propuesta para vacaciones de invierno Un emprendimiento turístico rural Pesca y paga en este caso Visto desde nuestro drone Imágenes exclusivas de Viva Misiones Para que lo puedan dimensionar Porque realmente Este es un emprendimiento Muy pro muy grande Con varias piletas Con varios estanques Para disfrutar de esta actividad Ahora sí Vamos a hacer la primera pausa Y luego seguimos con mucho más Viva Misiones Hoy viernes 29 de junio En horario especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gobierno de Misiones A través del programa De regularización dominial Llevado adelante por Eliproda Entregó los primeros 79 títulos Del flamante municipio Lo que constituyó Un acontecimiento sin precedentes En la historia de Pozo Azul Agricultores y sus familias Recibieron los documentos Que los acreditan ser dueños De sus parcelas Donde habitan y trabajan Eliproda construye Tu sueño Y Proda Gobierno de Misiones Shell Peta Sinónimo de calidad En combustibles y servicios Punto de referencia Al llegar a Puerto Rico Y ahora también En Ruiz de Montoya Combustibles Productos regionales Y un completo shop Para la atención Con calidad De habitantes De la zona Y turistas Peta Puerto Rico Y Ruiz de Montoya En Puerto Rico Agropecuaria Misiones Maíz por kilo Y al por mayor Semillas Sal Legumbres Alimentos balanceados Agropecuaria Misiones Todo para tus mascotas Agropecuaria Misiones Productos de calidad Y al mejor precio En Puerto Rico